¿Qué es la revolución emprendedora? Aquel capaz de entender y aterrizar el mundo en un proyecto en tiempo y forma. Y esta es la clave. Hay tanto conocimiento, hay tantísimas cosas que convertir en proyectos, sobra el conocimiento. Hay tanto conocimiento que quien sepa aterrizar el conocimiento realmente tiene la fuente del cambio en sus manos. La gran revolución del momento es la revolución emprendedora. Hubo una época en que la revolución fueron los hippies, en otra fue la movida. Hoy los revolucionarios son los emprendedores. No tengáis ninguna duda, son los que van en contra de todo, los que están cambiando las cosas. Y hay que empoderarse. Empoderarse supone querer cambiar las cosas. Un emprendedor solo tiene una función, que es cambiar las cosas. Un emprendedor solo tiene una función, cambiar las cosas. Y ese es su único objetivo en la vida. Cuando tienes mucha gente cambiando las cosas, las cosas se cambian a nivel global. Y esto es lo que ocurre. En definitiva, necesita superar sus miedos, entender qué pasa, pero sobre todo ser capaz de entrar en acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!